Bueno, soy Nacho Levi, una de las cuerdas vocales que hacen la garganta poderosa esta enredadera de asambleas de vecinas y vecinos de los barrios populares en los distintos rincones de la patria grande y de la patria baja, nos gusta decir y bueno, hoy vinimos a levantar la voz con compañeras de los barrios de Ushuaia ya de Mirador, de El Mirador, de El Escondido para intentar visibilizar algunas de las problemáticas que se vienen arrastrando y traccionar también las respuestas políticas que seguimos esperando de la municipalidad, de la provincia y de la nación en un contexto que entendemos que es muy difícil porque es todo lo que está en juego en relación al porvenir, pero que también es muy auspicioso cuando uno ve, escucha, comprende y se contagia de la experiencia de asambleas conformadas 100% por vecinas de esos barrios populares que cocinan todos los días para 92 familias, 500 raciones por semana en barrios donde todavía puede pasar hasta un mes sin agua donde muchas veces se pierden viviendas por los incendios que genera cocinar con leña así que vinimos un poco a aprender y a difundir el conocimiento de esas compañeras que muchas veces no es valorado o no es jerarquizado y hoy por suerte marco agenda en la facultad creo que en los ámbitos universitarios cercano a lo social, a las humanidades no es difícil encontrar discursos vinculados a Paulo Freire, a la educación popular a lo más jerarquizado que están los saberes pero paradójicamente esa interpelación también es teórica creo que lo que hoy vivimos en la Universidad de Tierra del Fuego impulsado un poco por ADUF, por los docentes y fundamentalmente por los estudiantes que estuvieron acá bancando la parada es una voluntad política de abrir las puertas de la universidad y establecer los puentes que no solamente permiten una extensión del conocimiento de la universidad hacia el afuera sino que también ingresen un montón de demandas, de experiencias, de saberes y de redes, de cuidado que han construido comunidades todavía a las sombras de la periferia lo mejor de Tierra del Fuego arde ahí arriba vayan a buscarlo